Papás, mamás, pueden acompañar a los chicos en la formación. Bueno, a ver si alguien me cuenta cómo estamos allá al fondo. ¿Hicieron la fila los chicos de sexto y séptimo? Hola, hola, hola. A ver chicos de sexto, vengan acá. A ver la fila de sexto, chicos de sexto. A ver la fila de los chicos de cuarto. A ver los chicos de sexto, chicas de sexto. A ver séptimo, allá a la fila. Bien, ¿se escuchan? Qué buen equipo que tenemos. Bueno, normalmente primero usamos la bandera y después viene el saludo, pero hoy voy a invertir el orden. Y ante todo les voy a decir a todos y a todas, buenos días. Buen día a los niños y las niñas, alumnas y alumnos de la Escuela dos 70. Buenos días a las mamás, papás, familias que nos acompañan. Buenos días, compañeras, compañeros docentes. Buenos días, personal no docente. Y vamos a iniciar esta jornada invitando a los chicos de séptimo grado a izar la bandera. Buenos días. Salve Argentina Bandera azul y blanca Girón del cielo En donde impera el sol Tu la más noble La más gloriosa y santa El firmamento Tu color te dio El firmamento Tu color te dio El firmamento Su color te dio Yo te saludo Bandera de mi patria Sublime enseña De libertad y honor Jurando amarte Como así defendiente Mientras palpite Mi fiel corazón Mientras palpite Mi fiel corazón Mi fiel corazón En este momento quizá debiera yo citar algún filósofo Pero no Voy a citar Al querido Personaje De nuestro querido Fontana Rosa Cuando dijo Aquí hacemos patria Elaboración a la vista Y entonces por eso vamos a cantar juntos El himno nacional Para iniciar este ciclo escolar